La exposición La Escuela en Blanco y Negro, altura 1900-1970, ya ha abierto sus puertas. Dicha exposición estará abierta hasta el 30 de agosto y se podrá visitar viernes, sábados y domingos de 19 a 21 horas en la Sala Manolo Valdés del municipio de Altura. Preparada y cuidada hasta el más mínimo detalle, fue el cronista de altura José Manuel López Blay y la maestra Trinidad Carot Asensio, con colaboraciones de diversas personas y entidades. En ella podremos contemplar a muchos de los antiguos maestros y alumnos que pasaron por sus aulas, incluso volver la vista atrás para recordar esos viejos cupitres, material escolar, e incluso hacernos una foto con el famoso mapa de España a nuestras espaldas. Una exposición muy recomendada para todas las edades y que no deben dejar pasar la oportunidad de visitar. ¡Gracias!